Y ahora les voy a contar de la nueva sensación de la música, pero en Costa Rica. Se llama Fátima Pinto y platicamos con ella acerca de su experiencia de abrirle los conciertos a dos figuras de talla mundial y sobre su nuevo video filmado en México. Fátima Pinto es la estrella juvenil costarricense que tuvo la oportunidad de abrir conciertos a Maluma y Ricky Martin, entre otros. Está en México con su música y habló de sus próximos retos. Tengo mucha música que va a salir en este año, de hecho. Cada dos meses vamos a estar lanzando un sencillo y pues tener mis propios conciertos ya. Como usted dijo, tuve la oportunidad de abrirle el concierto a Ariana Grande, a Maluma, a Ricky Martin, Soy Luna, pero me encantaría poder tener mis propios conciertos ya. Esa es una de mis metas más grandes en este momento. Me encantaría hacer un dueto con Ozuna o con J Balvin, en lo que es la parte urbana. Pero digamos en inglés me encantaría hacer un dueto con The Chainsmokers. Y ahorita estamos muy concentrados nada más lanzar sencillos, pero tenemos algunas opciones que estamos viendo y estamos ya planeando hacer. La cantante de pop que promociona el tema Tic Tic Tac eligió San Miguel de Allende para grabar su videoclip y comentó sobre la experiencia de este. La bendición de que Emiliano Castro, que fue el director de mi video, aceptara hacer el video, él acaba de hacer el video de Hash y de Ciencio y tuve esa bendición. Y él nos propuso ir a grabar San Miguel de Allende y quedamos enamoradas y súper contentas. Entonces se fue para allá a grabarlo y tengo que volver a conocer un poco más ya. La parroquia de San Miguel es espectacular, la plaza, hay demasiada energía, las personas son súper buena gente. Tuve la oportunidad, como estábamos grabando en la plaza, me tomé fotos con un montón de gente por allá. Pude platicar con bastantes personas también. La verdad que todo el mundo es súper buena gente, es una energía muy bonita. Así que me llevo solo buenos recuerdos de San Miguel de Allende. Con información de Nash Isneros, Blah Blah Show. Mira, hablando de San Miguel de Allende al inicio del programa, de cómo esta ciudad ha levantado mucha expectación con respecto a todo lo que se hace ahí. Luis Miguel también grabó video ahí. Grabó ahí su video, es verdad, Luis Miguel. Y pues ahí estuvimos Yuri y yo, ¿qué les puedo decir? Ya con eso, bueno. Es un gran destino.